Llevar las impresiones, las impresiones de la señora Francia, la doctora Francia, buenas tardes, está aquí en el canal del ingeniero aduanero. Doctora Francia, ¿cómo no hace esta iniciativa rápidamente de crear AMA Colombia, sabiendo que es una iniciativa mexicana y qué se espera, qué resultados, cuál es la iniciativa de crear AMA Colombia? La AMA Colombia nace de un trabajo que veníamos realizando desde hace más de un año con la presidenta de la Asociación de Mujeres Aduaneras de México. Soy miembro de AMA México y pues al tener tanta afinidad comercial, tenemos dos acuerdos vigentes, decidimos traer el programa de género a Colombia en materia aduanera que no se ha implementado, que hoy con éxito recorre el camino del reconocimiento en México y los invitamos a que comiencen a hablar del reconocimiento y el valor de la mujer en labores de comercio exterior. Realmente hay que cerrar la brecha, hay que trabajar en cohesión y sobre todo unirnos para que definitivamente superemos toda coyuntura política, social y económica bajo el liderazgo de las mujeres. Por favor, hagamos la invitación a todos nuestros internautas aduaneros que tenemos una comunidad que nos está mirando a nivel país, a nivel Latinoamérica, para que se afilie a AMA Colombia. Sí, ya hoy somos siete fundadores de diferentes ciudades, Bucuta y Piales, Bogotá, Medellín, y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden inscribir al correo electrónico asociacionamacolombia.com para que igual a través de redes sociales de FOMASA, el poro de la mujer aduanera y de comercio exterior, pueden tener información para el registro de inscripción de este nuevo proyecto asociativo que va a trabajar por el liderazgo de la mujer en Colombia en aduanas y comercio exterior. Felicitando a la doctora Francia por este hito, es un hito aquí en Colombia y esperamos que esto crezca el uno por mil. Así será, así será. Vamos a vernos en una próxima oportunidad y ya vamos a tener la asociación con muchas afiliadas y presentando proyectos de crecimiento. El canal del ingeniero aduanero agradece sus opiniones y espero que podamos acompañarla en una ocasión cuando se reúna ya la asociación. El próximo evento va a seguir hablando de la conveniencia de trabajar en cohesión, de trabajar unidas por un mismo propósito, fortalecer el derecho aduanero y el comercio exterior de Colombia. Muchas gracias, feliz día. Feliz día, que estén muy bien, saludo especial a todos sus seguidores. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.